Aquí están los amigos del Club Amigos de Alborá retirándose luego de pasar estos inovidales momentos con Alborá. ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo fue? Muy poco el tiempo señores. Al próximo año, no se olviden, pagar su matrícula. Perdón, claro, su inscripción. ¿Cómo se sienten? Ah, esto es de que lo hemos logrado. Bien, bien este muchacho que dicen. ¿Qué le hemos logrado? ¿Que no se ve nada? Sí, ahí está grabando. Ahí están los amigos del Club Amigos de Alborá. Gilmer, cuéntame, ¿qué tal tu experiencia con Alborá? Excelente, excelente. Mira que la primera vez que vengo me pareció excelente. Muy contento por esto. De veras que sí. ¿Qué notaste en los chicos? Una sinceridad. Una alegría inmensa. Mañana estamos con todas esas cosas. Por supuesto, y meto a todos que vengan para mañana. Ok. Y acá con mi amiga Herminia, saludos para tu Club Amigos de Alborá. ¿Cómo te has sentido? Un saludo máximo, excelente. Muy contenta, muy feliz. Un año más con el Club. Y con todo el grupo, los chicos, el ambiente familiar. Y ya mañana, ya no, se recontrapasa. Mañana ya es la explosión de la alegría y la felicidad al encontrarnos con Alborá. Y ya no, no, se recontra. ¿Qué notas? ¿Qué notas? Sí, sí. Amiga, no estamos en inglés. Amiga, no estamos en inglés. Sí, sí. Ya foto, foto, más. ¿Foto conmigo? A ver. Señorita, foto, foto.